Perfecto, ya lo transmití en el grupo. Ahora, mi expectativa es que haya un pequeño espacio para que nuestro CEO pueda entrar a nuestra sala. Me salgo yo de la sala. Déjame ver, dame un segundo. No, no se salgan todos, por favor. No, nada más yo, si gustas, Michelle. Ya lo estoy transmitiendo en nuestra página también, se está grabando. Vamos a ver, Raúl, si tú le puedes escribir que lo intente, porque están abandonando la sala, una o dos personas, para que él pueda entrar. Y tan pronto él entra, que me avise que pudo entrar. Y en lo que él entra, Diana, salúdanos por aquí. Diana tiene mucho equipo aquí dentro de esta sala también. Hola, mi líder, ¿cómo está Cairo? ¡Oh! ¡Qué emoción! Donde el tiempo de Dios es perfecto. ¿Cómo está España, Colombia, Perú, República Dominicana, Colombia, España? ¿Qué más me falta? Ecuador. ¿Dónde están? ¿Dónde está Perú? ¿Dónde está Colombia? ¿Dónde está España? ¿Dónde está República Dominicana? ¿Dónde está Portugal? Ay, ¿dónde está? Ahora, ahora, ajá. Ok, bendecidos, así es. Quiero decirles rápidamente a todas las personas, primero México, ¿dónde está México? Quiero decirle a todo el equipo, a todos los gladiadores, a todo Kairos, a todos los líderes, liderazgo tan grande que es Kairos, que este lugar no es único. Estar aquí, estar en este equipo, en este liderazgo, es una bendición de Dios. Estar en Pharmacy es una bendición de Dios. Quiero decirles que tener una gran empresa es una bendición. Tener una gran empresa y estar en este equipo, eso es que Dios te ama mucho. Quiero decirte, quiero decirte un 5, 5, 5, 5, porque estás en el mejor equipo. Quiero decirles a todos y a cada uno que hace un año que yo tomé la decisión de entrar a Pharmacy, disculpen que estoy sacando mi visa, pero estoy conectada, conectada. Quiero decirles a todos y a cada uno que yo hace un año escuché a Michelle Peinan y ella me hablaba de la bendición que ella tenía en su vida. Y les voy a ser muy honesta, yo no creía, yo sabía que esto iba a ser bueno, pero Dios superó mis expectativas. Pharmacy no es bueno, esto es extraordinario, esto es una bendición que va a venir a bendecir a todo el mundo. Así que tú que estás aquí, quédate, amarra tus motores y tírate de cabeza porque vas a caer de pie. Porque este es el equipo, esta es la empresa, este es el lugar y todo unido en el mismo tiempo, somos Kairos. Así que estoy muy feliz, Michelle, de que la sala esté super llena. Logramos nuestra meta, mi líder. Ok, ok, the next goal is Zoom for $3,000. We are here, Sinan está aquí, la próxima meta es que tengamos una sala de Zoom de $3,000. Tenemos a Sinan aquí, tenemos a Sinan aquí. Let me, ok, let me. Tengo aquí Hugo, Hugo, has abierto el micrófono tres veces, puedes tenerlo en cuenta, por favor, gracias. Ok, vamos aquí a abrirle el micrófono a Sinan para que Sinan pueda saludarnos. Sinan, bienvenido. Thank you for taking your time to bless our team with your presence. So, I want to say hi and welcome. Hola a todos, excelente día. ¿Cómo están? Muchísimas gracias para invitar. Sorry, sorry. Hold on. Michelle, is it possible to mute everybody? Yeah, I know that, but I'm fine. It's blocked, let me see. Hold on. It's blocked and they don't let me. Ok, right now, sorry. I promise, I promise you Sinan that I try to do it by myself and try and push and push and they don't do nothing. So, it's not my fault. I'm so sorry. Apologize. Ok, todos, excelente día. Estamos en México ahorita y estamos trabajando sin parar para lanzar armas y España, Portugal, Colombia y Perú muy, muy, muy pronto. Ahorita tengo una pregunta. ¿Quién es de Perú, Colombia, España o Portugal en este Zoom? Let's see how many people we have from these countries. Yo puedo ver muchísimas personas de Perú. I'm actually very surprised that we have a great demand from Perú. It is like probably the most unexpected one. So, I'm getting even more excited for Perú. So, if Michelle or Raúl or Jose, whomever want to translate me, you guys can go ahead. Si Sinan que está súper emocionado por ver la energía de Perú y toda la gente que hay, no lo esperaba, así que los felicita. I only see Perú flags flying over in the comments. Dice que la mayoría de las banderas que hay aquí en los comentarios son de Perú. A ver, ¿dónde están las demás? Oh, we see Spain. We see Mexico a lot, too. Estamos viendo España, Colombia. We see Colombia a lot, too. Estamos viendo mucho Colombia también. Yeah. So, first of all, today is the last day of the month. And it's been an incredible month for us. Este mes fue totalmente increíble. Por ventas, por recrutamiento, por energía, por horizonte. Es totalmente increíble. Y hoy es último día de este mes. So, first of all, I would like to wish good luck for all these people that are working hard to close this month as strong as possible. Y bueno, como dijo Sinan, ha sido un mes increíble y quiere felicitar a todos ustedes que han hecho que este mes tenga toda esta energía en recrutamiento y venta y les mando una gran felicitación. Bueno, aquí estamos desde, aquí estamos. Can we mute everybody? Yeah. Yo voy a remover a todas las personas que ya les he dicho más de una vez que tienen que mantener sus micrófonos en mute y no lo hacen. Los voy a remover del son. ¿Ok? Así que por favor, mantengan sus micrófonos en mute. Ajá. Continúan sin. I'm sorry. And obviously, tomorrow, I'm going to have a Facebook Live in Pharmacy Mexico public page to recap the whole October, what we've done in Mexico and what we've achieved. So, it's going to be like a complete live tomorrow. So, I'm going to leave all recapping this month for tomorrow. I think it was 11 a.m. Mexico time in a public Facebook Live. Y bueno, el día de mañana, Sinan va a tener un live en la página de Facebook de Pharmacy México, que va a ser a las 11 de la mañana, ahora Ciudad de México. Y lo que va a hacer ahí es hacer un resumen de todo lo que se ha hecho en octubre y todo el éxito que hemos tenido este mes. So, now, let's start talking about the, our idea of building a Latino and Hispanic empire in this business. We would like, vamos a, queremos a construir el más grande imperio de Latinos y Hispánicos en venta directa. We are working very hard to build a range of countries and markets, including the U.S., Canada, Mexico, Puerto Rico, Dominican Republic, Colombia, Peru, Spain, Portugal, and more countries in the future, that every single Spanish-speaking person in the world can build businesses and teams in literally all Hispanic, Spanish-speaking countries all around the world with a very easy and smooth process and to be the number one company that offers this opportunity. Bueno, dice Sinan que nuestra visión es construir un imperio hispano para que todos los hispanoparlantes tengan oportunidad de tener su negocio de Pharmacy, no importa donde estén. Como saben, estamos en Estados Unidos, México, Puerto Rico, Canadá, ahora República Dominicana, bien España, Portugal, Colombia, Perú, y más países para que todos ustedes tengan una oportunidad. Sí, 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 sí. Y bueno, vamos a hablar ahora de cuál es este mega plan que tenemos para poder crear este imperio latino, imperio hispano. Antes que nada, como les comentamos, mañana comenzamos con República Dominicana, estamos súper emocionados. Y bueno, de ahí nos vamos al 9 de enero, donde vamos a hacer la apertura oficial de España a las 6 de la tarde hora Madrid. Y luego, inmediatamente después de la apertura oficial de España, vamos a estar trabajando con la apertura de Portugal, Colombia y Perú. Y bueno, como les prometió Sinan, una vez que lleguemos a un volumen de 10,000 pedidos por mes, vamos a tener nuestro propio centro de distribución en España. Para que estemos 24 por 7 subiendo sus pedidos. Excelente. No importa cuando sea, si esta meta se logra el primer mes, en el primer mes se va a hacer esta inversión para tener nuestro propio centro de distribución en España. Y bueno, además de tener este imperio global hispano, donde tenemos la oportunidad de llegar a más de 500 millones de personas. Tenemos algo que hace muy diferente y único a Farmacy. First of all, it is our products. We have a great range of products going from cosmetics to nutrition. And you all know that we just build a nutrition factory and we're investing a lot in that area. and hopefully we're going to launch a lot of new nutrition products. So we have a very strong product portfolio that consists of all the important and key products in this market and obviously with being over 30 years of experience in manufacturing we have a great quality of products that we offer with great range of products for all the Latino markets. Ay, espérate, José Chequeate a ver, José Ok, gracias Michelle. Y bueno, lo primero es nuestro portafolio de producto como saben, somos dueños de nuestra planta de manufactura y todos nuestros productos son hechos en Turquía y tenemos una gran variedad de productos desde cosméticos, cuidado de la piel, nutricionales que por cierto, ya nuestra línea de nutricionales tiene su propia planta de manufactura hay una unidad para cada categoría de producto y es donde vamos a estar haciendo más innovación para que ustedes tengan todo lo que necesitan para nuestro mercado hispano. Y obviamente the second thing is that the compensation plan we want to build some amazing leaders amazing Spanish speaking leaders all around the world and we want to create the best ones the richest ones that is our dream and with our compensation plan you know that it is possible and it is happening already now. Ay, José, tú estás on mute sí, espérate ahora, ok, ahora sorry, I have to do that because I don't want everyone interacting so I'm so sorry ok 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 el segundo punto es nuestro plan de compensación y nuestra meta es tener los líderes los emprendedores que están ganando más en todo el mundo en la venta directa así que plan de compensación es donde vamos a estar haciendo todavía más inversión súper competitivo para que todos tengan esta oportunidad de un gran negocio internacional y bueno tal vez hay otras compañías que ofrecen algo similar donde haya patrocinio internacional pero la ventaja de pharmacy es que es un proceso muy simple como si fuera un país hispano muy grande en el mundo and the third reason is that as we've always been done we're gonna offer and provide an amazing service in terms of shipping in terms of keeping stocks without having 1% stock out ratio in terms of having and offering a great call center and a customer service so we're gonna keep offering a very good quality of service where I told you in Spain and Portugal we're gonna build our distribution center for these two countries obviously for Colombia and Peru and hopefully in the future Ecuador we're gonna have a big full functioning distribution center in one of these countries to serve all these markets and well another point very important for us another pillar is the service and the service in terms of the service of entrega all the surtis and the entrega of those requests also the inventory to ensure that we have inventory of all our products the service when you have contact with some of our representatives of service client then this is going to be a guarantee that you will have the best quality of service in all countries including Spain and South America and obviously number four is confianza it's the trust that pharmacy builds all over the world with all its beauty influencers how this works is there's a bunch of things one of them is this is a family business a family company and we are here working side by side with you and always leading the business y bueno el número cuatro es la confianza y todo eso empieza con la familia con la familia tuna y ustedes son testigos que está aquí nuestros hijos y dan con nosotros y esa es la manera en la que trabaja la familia en la que trabaja pharmacy donde cada uno de ellos y de nosotros estamos muy cerca de ustedes para que ustedes sientan nuestra marca junto a ustedes en cada paso que dan y para todos estos procesos de apertura sinan va a estar personalmente en todas ellas y va a ser también eventos personalmente para poder estar cerca y que podamos lanzar cada mercado de la mejor manera y lo que builds trust es básicamente keeping our promises everything es about keeping our promises about pharmacy we told you that we're going to launch Mexico we launched it we told you that we're coming for this we told you we're coming for Spain we are keeping all our promises in terms of service level and quality and new launching and new countries but also the fact that we own the largest cosmetics facility in Europe which we call Pharmacity and we are trying to take most of our successful leaders that hit the rank of golden to Pharmacity to show everything we have in a very transparent way everything is super transparent in pharmacy everything is open you can come and see our warehouses you can come and visit our factory you can come visit Pharmacity everything is open we have windows we have nothing to hide and we are so happy to share whatever we have with you guys y bueno lo que fortalece la confianza es mantener nuestras promesas prometimos que vamos a lanzar productos lanzamos nutricionales que vamos a abrir méxico que vamos a abrir república dominicana república dominicana ahora bien españa y también la promesa de que todas nuestras directoras y directores oro se ganan un viaje a turquía para que puedan conocer el corporativo global que puedan conocer pharma city y queremos mostrar todo lo que somos con ustedes las puertas están abiertas de todas nuestras oficinas de nuestro centro de distribución de nuestra planta para que ustedes puedan conocer en el momento que ustedes quieran y bueno y bueno este no este no es una compañía que acaba de empezar este no es una compañía pequeña es una compañía de 72 años que está en la tercera generación y que es una compañía que tiene una gran estabilidad financiera súper sólida y que pues estamos aquí para brindarles lo mejor a cada uno de ustedes y también sobre el pagamento que pagamos todas las comisiones en el 10 de cada próximo mes y siempre hemos visto que estamos pagando incluso antes que nuestro día prometido bueno otro día muy importante y ya lo verán conforme abramos los países es nuestro día de pago y el día de pago es cuando pagamos las comisiones y nuestra meta nuestra garantía es pagar antes del día 10 de cada mes y esta es otra de las promesas que hemos cumplido y también es sobre ser una global y eso es lo que hemos hablado de y la mejor lo que 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 es más es amazing que muchos speak la misma language y can share a lot y can create a bond and relationship y es way easier to build teams y train your teams and build businesses I think this is a crazy idea I don know I love with this idea that building this all you know like global sponsorship opportunity in Spanish speaking countries like this idea alone is just crazy imagine what you've been able to do only in US Latinos or Mexico imagine what happens with all these companies come it's going to be absolutely crazy for all of us y bueno el otro pilar es que somos una compañía global y esta es una idea una visión con la completamente enamorado de ser la mejor compañía para el hispano en todo el mundo y como les decíamos esta es la oportunidad que tenemos de que hay muchos países que hablan un idioma y por eso es que también estamos fortaleciendo nuestra marca en todos estos aspectos para que si eres hispano si hablas español no importa donde vivas tengas esta oportunidad lo hemos logrado en Estados Unidos con el mercado hispano en México Puerto Rico ahora República Dominicana y bueno imagínense el potencial una vez que estemos presentes en todos estos países van a tener una oportunidad inigualable de patrocinio y reclutamiento internacional de patrocinio obviamente la last thing es que este es muy innovador y innovador business me y mi brother son muy muy young y we are working a lot to use new technologies we built our new technology company it es called Pharmacy X en terms of product developments we are super fast we take decisions really fast and we always deliver what the market needs so this is a very innovative and young generation company that is going to rock the business both ways online digital and social media we love this area also the traditional way we are coming strong in both ways and we are ready for it y bueno el último pilar es que somos una compañía de innovación somos una compañía super ágil y de hecho también somos dueños de pharmacy x que es nuestra compañía de tecnología que trabaja 24 por 7 solamente para pharmacy para todos los desarrollos y herramientas que ustedes necesitan para tener lo mejor para que puedan crecer su negocio entonces eso es lo que estamos haciendo en que son nuestros presidentes y como pueden ver son muy jóvenes tienen toda la energía tenemos todo el equipo para poder tomar decisiones también de innovación de producto porque ustedes en cada país van a tener lo que necesitan no solo para competir sino para tener el mejor negocio de venta directa en su país so we are here you know 24 7 me and my brother serving for you guys any problem we are here to react immediately to make sure everything goes perfect in our business and that is the biggest guarantee that pharmacy can always give to you y aquí estamos todo el equipo están sin y su hermano Emre trabajando 24 por 7 para brindarles lo mejor en términos de relación confianza servicio para que todos ustedes tengan todo lo que necesitan para brillar so yes from now on it is just countdown to build this amazing Hispanic community let's start tomorrow with Dominican Republic and then we have Spain Portugal Colombia Peru and more countries coming we're going to do events in all these countries I'll be personally attending these events and I'm so excited to see all of you guys in person in these events y bueno ahora pues empieza la cuenta regresiva empieza ya la cuenta de uno para República Dominicana que abrimos mañana de ahí viene como decíamos 9 de enero España de ahí Portugal Colombia Perú y vamos a tener más países en Centroamérica Sudamérica y pues Sinan va a estar presente en todos los eventos de apertura de todos estos países para poderlos conocer y bueno la oportunidad que tienen es de empezar con esta preapertura realmente el éxito es la preapertura es empezar ahora tienen varios meses para estos mercados van a venir más países donde vamos a estar presentes así que si ustedes empiezan desde ahora a compartir la oportunidad a prospectar a llevar farmacia a todos esos países vamos a tener un éxito y va a ser un boom cuando abramos ok cuando salvo iniciar comenzamos a trabajar a few months before people and our first beauty influencers have started working on from way back before the launch date and we had people in the first month to be able to hit the ranks of diamond emerald and platinum and all these ranks so it is It's actually very possible and I think it's one of the most nice times, you know, that pre-launch period is actually super nice, you know, first time you're bringing the opportunity to people of that country. So my recommendation for all of you is that use this time super smartly, wisely, work super hard so you can make an excellent start. Excellent start means in like incredible momentum, incredible motivation and, you know, faces are smiling. And well, you know, you know, we had a great success with the pre-launch period of Mexico, in October, but a few months ago I was working with those who are leaders of this market. And the proof is that in one or two months, very quickly, they reached levels of diamond, higher levels, and that's because they had all the people and the team. They are also doing our leaders now with the Dominican Republic. So they have the opportunity with other countries. And it's to share the opportunity, share the product, talk about who we are, and that they know that they have this opportunity to create their own Hispanic empire with all of our pharmacies. Obviously, in the next time period, step by step, we're going to give more information about these new launching countries, about their compensation plan, about their catalog, about the setup we're going to have in those countries, and obviously about the exact launch date of these countries. So, step by step, we have an amazing plan. We're going to give you more information and more information and more information, literally week by week. And, well, we already have a whole strategy and a whole sequence where, step by step, week by week, we're going to share more information about each one of these countries. Fechas, opening events, catalogs, compensation plan, portfolio of products. But, well, they already have an idea of what we're going to present in each one of these countries. Solamente, conforme la fecha se acerque, pues van a tener más detalles. Okay, so, one last thing. I want to remind everybody that tomorrow we have a Mexico Recap Public Live. That I will comment about October or Mexico and what we've achieved in our plans in the future. And, on Tuesday, we have the grand Facebook Live of Pharmacy Spain sharing the compensation plan and the opportunity brochure for the first time. So, everybody, please make sure you are in our live for Spain on 2nd of November, which is Wednesday, 11 a.m. Mexico time. Raul, is that correct? 12. Yeah, he says 12, I think. Is it 12 a.m., 12 p.m. Mexico time? 12, okay. Entonces, bueno, les compartimos tres super eventos que vamos a tener mañana y el miércoles. El día de mañana, Sinan va a estar en vivo en la página de Facebook de Pharmacy México, haciendo un resumen de todo el éxito que tuvimos en el mes de octubre en México, comenzando con nuestro gran evento Horizonte. También recuerden, mañana la apertura oficial de República Dominicana. Vamos a estar en Radio en un live a la 1.30 p.m. hora este y empezamos el registro a las 2 p.m. hora este. Y el martes, no, perdón, el miércoles 2 de noviembre, 12 del mediodía, hora Ciudad de México. También Sinan y Raul va a estar en un live compartiendo el plan de compensación de Pharmacy España. All right, so, yes, thank you so much. Muchísimas gracias para este Zoom. It was great to keep up with you guys. Nos vemos muy, muy, muy pronto. Sinan, before you leave, I want to say thank you for taking your time to talk with our team. Gracias por tomar de tu tiempo y sacar ese momento para estar con nosotros. We feel special, nos sentimos especiales. Pero we know for you it's very important all pharmacy Latin community. I know how important you see everyone growing in this company. Yo sé lo importante para ti es ver a todo el mundo crecer en esta oportunidad. We have in Facebook live right now and everyone see you with another team. Everybody is so excited. So what is your expectation with us? With us. ¿Cuál es tu expectación con nosotros? You have to change. You have to change all our Spanish speaking brothers and sisters lives. There's an amazing opportunity on your head and you can do this business worldwide. So you need to change as much as lives as possible you can. And you need to start now to do an amazing free launch period to start the business very strong when we launch the business. Tienes la oportunidad de cambiar muchas vidas y el momento de expandirse, de crecer y de cambiar las vidas es ahora, es hoy. Y la expectativa de ver el cambio de muchas vidas con estas aperturas y con toda esta oportunidad que se está dando. Thank you Sinan. I don't want to, I don't want to take you more or your time. We appreciate it. Ahorita, ahorita es el momento. Vamos a cambiar todas vidas en todos países de hispánicos muy, muy pronto. Muchísimas gracias. Amamos todos y nos vemos muy pronto. Thank you. Thank you Sinan. Okay, maybe Jose and Sinan need to say bye bye. I want you guys give me a few minutes. Don't laugh, please. Thank you Sinan. God bless you. Thank you. Bye. Adiós. Gracias. Un abrazo. Felicidades a todos Michelle, a todo el equipo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Thank you. Bueno equipo, concluyo este maravilloso sum primero que nada dándole las gracias por haberse unido. Segundo, quiero que tengan el corazón correcto. Me voy aquí a resumir en esto. Toda persona, toda persona que toma la decisión de entrar a esta oportunidad es igual de importante. No importa que pertenezca a nuestra organización y que no pertenezca a nuestra organización de CAIROS. Estén en CAIROS o no estén en CAIROS, son parte de nuestra comunidad latina de Pharmacy. Por lo tanto, nosotros no estamos aquí con una visión de competencia, sino con una visión de brillar esos talentos y esos dones que existen dentro de ti y ponerlos a la disposición de los demás. Así que la ansiedad, yo sé que está a flor de piel. Yo sé que estamos todos súper emocionados y lo único que hay que hacer son varias cosas que les voy a recomendar. Estar conectado a las páginas corporativas de la compañía, ¿ok? Tanto como para España, tanto como para República Dominicana y todas las demás, ¿ok? De todas las que se van a aperturar posteriormente. La información primaria que usted tiene que apalancarse es la información que el corporativo comparte, ¿ok? Eso de fabricar información para lograr ventaja no funciona porque a la larga el que quedas mal eres tú, ¿está bien? Segundo, segundo, nútrete en el proceso de toda la información que hay de la empresa. Conoce la compañía, conoce los productos, conoce la historia y ve preparándote para que cuando te toque el momento de abrir el mercado, tú seas una persona ya lista para hablar con esa pasión, ¿ok? Porque lo que transmitimos es más que información, pasión. Este, tercero, conéctate con esa persona que tú has elegido desde el principio y trabaja de la mano con esa persona para un proyecto. Honra el tiempo de esa persona. No olvides que lo que tú le hagas a alguien te lo van a hacer a ti. Y desde ya hay que comenzar a trabajar con ética. Los valores y la ética y el amor se ha perdido por causa de la pasión a la ambición al dinero. Y mi recomendación es que ninguno de estos sentimientos se apodere de ti para que puedas construir sólidamente y puedas cuidar el corazón de otros. La visión de Farmacy no se va a poder cumplir en la vida de miles de personas si no cuidamos nuestra esencia. Si queremos cambiar vidas y queremos impartir y ayudar a los demás, tenemos que primeramente tener ese respeto propio, ese respeto. Yo no sé tu fe, pero yo tengo fe en Dios y yo respeto los valores, respeto mi familia, respeto las personas que tengo a mi alrededor, respeto mis colegas, mi comunidad de Farmacy. Y no haría nada que pudiera dañar eso. Así que no comprometas tu imagen ni tu testimonio por dinero ni por ningún negocio. No olvides que todo lo que siembra es cosecha. Y en este proceso apaláncate a esas personas que has elegido para ser guiada, ser moldeado, apaláncate del sistema, mantente nutriéndote de la información y vamos a trabajar como una comunidad y demostrar que todos los latinos del mundo sí tenemos la capacidad de trabajar unidos, sí tenemos la capacidad de ayudarnos y sí tenemos la capacidad de crecer juntos. Así que mucho éxito con esta expansión internacional y les deseo un abrazo y un éxito enorme. Estamos muy emocionados, les bendecimos. Equipo Cairo, les amamos y todos los que nos ven por Facebook, así no importa las organizaciones en que pertenezcan, somos una sola familia Farmacy y vamos a crecer juntos. Bendiciones y muy buenas tardes.